what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review como estamos hoy espero que todo se encontré bien día de hoy traigo review de otra carta porque acabo de hacer la intro para la otra review otra carta que cuesta tres riñones de bebé es muy caro y tenemos al gran paulo divala una carta muy querida por los argentinos os quiero mucho que sé que en este canal sois muchos de los argentinos déjame saber abajo en los comentarios si eres de argentina y dime de qué parte y dime quiero que lo pongas argentina qué parte y qué equipo de argentina te gusta quiero ver a ver cómo cómo se mueve la gente pero no forméis bardo que os conozco que después uno dice aguante boca y ahora viene otro no no sólo vamos a ser pacíficos pero tenemos a paulo divala que actualmente cuesta 3 3.2 millones media 96 delantero y tiene 5 de skills 4 de pierna mala zurdo elevado en ataque bajo en defensa 1 metro 77 por ahora la carta perfecta por la altura por los por los el ataque y la defensa que lo tiene elevado y bajo y aparte zurdo que tenemos muy poco zurdo con 5 de kill y que tiene 4 de pierna mala si miramos las stats in game aceleración 99 remate en 95 fuerza de tiro 94 tiros largos 99 tiene efecto 99 agilidad balance control de balón y regates 99 tiene muchos 99 y eso a nosotros nos gusta básicamente tiene pinta de ser de las mejores cartas del juego y ya veremos in game cuando lo probemos que ya probado ya lo probado esto está siendo grabado después amigo qué rasgos tiene tienen los dos mejores rasgos del juego tiro colocado y tiro con el pie exterior vamos a probar esta carta de delantero en una 352 acompañado de layout merecerá la pena ir a por esta carta quién es mejor el oleado es mejor que de natal es mejor que neymar es mejor que mbappé quién sabrá ahora sí adentro review aquí tenemos la review de paulo diva la carta que mucha gente también andaba esperando ya que le iban a dar el upgrade de 5 de skills y aquí no le encanta una carta con 5 de kilo hombre ya sabéis lo que a mí me encanta jugar con 5 de kill así que sabéis que en esta review se viene masterclass de golazos lo sabes yo lo sé todos lo sabemos everyone know it ojo que me he vuelto aquí bilingüe a full en el vídeo vaya a tener cien pierce en pie bilingüe en verdad en verdad lo soy para que no lo sepa soy bilingüe vivo en eeuu soy ya medio yankee medio andaluz ojo con la combinación pero bueno hablemos sobre la carta de diva la carta que actualmente cuesta 3 millones 5 de kill 4 de pierna mala zurdo 1 metro 77 alto en ataque y bajo en defensa ok son 5 de kill y tiene de agilidad 99 de balance 99 control de balón 99 dribbling 99 y aparte que mide 1 metro 77 las skills en esta carta se notan de lujo vale son perfectas por ejemplo con una carta como rafael leao esto no me pasaba yo regateaba con rafael leao y sigue que era buen regate pero al tener un body type diferente hacía que la carta en algunos momentos tuviera unos regates un poco extraño esto con esta carta de diva la no pasa porque la carta es un poco más pequeña y cuanto más pequeño mejor amigo tu mujer no dice lo mismo pero no importa en el fifa cuanto más pequeño mejor bienvenido al mundo de y esports pero que harán harán serio hablando sobre las skills de verdad son muy buenas me ha encantado es una carta muy divertida a la hora de hacer skills las 4 de pierna mala no han sido malas hemos intentado meter un par de tiros colocados con la carta porque así es como a mí me gusta probar con los delanteros y no hemos tenido un buen resultado con 0 goles de tiro colocado con la pierna derecha pero sí que le hemos pegado muchas veces con él con el pie exterior con la diestra y han entrado vale así que al fin y al cabo las piernas piernas malas ha sido muy 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 buena también me ha gustado no le damos el 10 pero lo dejamos en un noche y medio a la hora de pegarle con la diestra que es la pierna mala tiene de ritmo 99 y de sprint 92 a esta carta yo le he dado un halcón para subirle un poquito más el ritmo un poquito más el tiro y para subirle el físico el ritmo también de 10 vale no de 10 tampoco porque de 10 para mí sería por ejemplo una carta como en vape la carta súper rápida súper ágil pero no tiene el ritmo que tiene en vape no tiene el ritmo que tiene una carta como pelea igualmente es un ritmo que se queda casi 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 como el ritmo es de esas cartas no tiene nada que envidiarle fin arcado mira que golazo mira que golazo a palo cambiado primo por favor divala madre mía que te he disfrutado yo por favor anyways el ritmo también vamos al ritmo le doy un 9.9 vale porque es casi perfecto pero no llega a ser perfecto igualmente no es una queja sólo para de para que sepáis que no vais a tener a un embave corriendo porque así no va a ser la cosa su pase hemos tenido muchas asistencias con este paulo divala ha sido el delantero que ha aportado a la hora de asistir y marcar goles ya sabéis que usualmente la gente tiene un delantero que es el goleador solo y después tienes al que mete goles y aparte asistencias y ese ha sido divala usualmente en mi equipo el que hace las dos cosas es mi jugador ese es mi mejor jugador del equipo y divala este full champion ha sido mi mejor jugador 100% ha sido lo que mejor me ha jugado a la hora de atacar lo he puesto también de banda vale y de banda también me ha encantado porque el ritmo como dicho ha sido muy bueno y aparte tiene buen tiro pues tiene buen regate lo tiene todo para jugar de mco de banda y aparte de delantero aunque yo creo que su mejor posición será delantero porque tiene esas cualidades para jugar en esa posición agilidad 99 balance 99 he dicho antes que es una carta muy ágil una carta que no ha tenido ninguna que jalar de girarme y eso que ha tenido un mal gameplay vale para que sepáis lo malo que ha sido mi gameplay y esto no es broma estaba en llamada con camino catar luquitas ya sabéis que que somos muy buenos amigos y yo sé que ustedes lo queréis mucho mira que como a como ha corrido para que vea su ritmo muy buen ritmo anyways si me tiraban del cable en el partido me lo daban por perdido para que veáis lo malo lo mala que lleva mi conexión no broma he perdido cuatro partidos que lleva ganando porque el rival se ha desconectado y me lo ha dado por perdido pero bueno igualmente aunque hemos tenido mala conexión este es divala se ha movido mejor que yo en la cama y hacerme caso que eso es muy difícil de hacer su físico no ha sido nada que destacar sinceramente y tampoco ha sido y tampoco ha sido nada que he notado en contra no ha sido una carta que dicho fue que le ganan todas las veces que lo chocan no y tampoco mira qué carrera de divala mira por favor por favor tampoco ha sido un físico que dicho yo wow se lleva todas no sido una carta que cuando ha tenido que ganarla con el físico lo ha hecho y cuando ha tenido que perderla también lo ha hecho no tiene ese body type de un pelé no tiene el body type de un nazario el típico body type por culero que se lleva a todos los rebotes no tampoco tiene eso pero bueno veredicto final de esta carta de paulo divala que me ha parecido me ha parecido una carta increíble me ha gustado mucho la he disfrutado demasiado ha sido una de las cartas que más he disfrutado en este fifa y eso que este futchampions sinceramente lo he jugado un poco a la ligera porque bueno la serie a tampoco me interesaba tanto así que lo jugado un poco más a la ligera e igualmente lo he disfrutado mucho me hubiera encantado y posiblemente lo haga en un futuro aunque ya los dos últimos para mí es el último todos que jugaré posiblemente pero me hubiera encantado jugar esta carta durante los dos premier y tal para probarla mejor en el sentido de jugar full en serio he ido un poco más pasivo y full en serio cuando aunque parezca mentira más disfruto este tipo de cartas porque cuando más provecho le sacas a las monedas que cuesta esta carta igualmente merece la pena pagar 3 millones por divala a ver a ver si no porque digo si no porque por este precio no te encuentras tantos delanteros no tenemos tantos dots que sean tan buenos de delantero aquí estoy checando rápidamente me parece mejor que balotelli no me parece mejor que mbappe pero mbappe es más caro pero si me parece mejor que ben yeder me parece mejor que darwin núñez sí vale creo que me parece mejor que darwin núñez pero no por mucho vida y darwin cuesta menos de un millón de monedas creo que es una carta que si no coges a de bala porque es muy caro darwin núñez sería la opción barata aunque no se parezca a nada pero a la hora de las skills y tal digo no más que nada me parece mejor que benzema sí porque tiene la 5 de aquí personal me parece mejor que yo a felix también me parece mejor que taliska también me parece básicamente de los mejores delanteros del juego que hay actualmente y por eso digo que 3 millones si merece la pena igualmente si podría iría a por una carta como por ejemplo mbappe totti aunque cueste un millón un millón más creo que el millón más merece más la pena que este dibala pero si no tienes para esas cartas creo que este dibala sí que es muy bueno y si sería una buena opción para tu equipo pero bueno vamos a dejar por aquí la review de hoy como siempre digo si te ha gustado deja tu like un comentario nos vemos en el siguiente pisao